i hola hola super chicos super chicas como están aquí estamos en otro vídeo sí 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 como estáis escuchando este ahora vamos a buscar el huevo de titanic sí este es el que también que también pantallaza este es el gran y bonito huevo de titanic ok vamos a tratar de conseguirlo y nos vamos a meter en el vídeo ahora en el juego que le voy a dejar en la descripción que se llama roblox titanic creo que se llama así ok nos vamos a meter en este juego y nos van a lanzar para acá una vez aquí nos vamos a meter donde dice bridge vamos a tratar de conseguirlo mira que este juego me está dando muchísimo muchísimo lag me metí con mi avatar y me dio un lag horrible ahora lo voy a intentar con el avatar de mi prima a ver si podemos obtener como verán ya tengo lag no creo que lo voy a poder hacer pero les voy a explicar cómo obtener el huevo de titanic nos vamos a meter en bridge cuando estemos aquí vamos a ver si por lo menos me mandan para allá roblox titanic este es como una pequeña intro les recuerdo para que se suscriban al canal me apoyen con un me gusta activen la campanita para que youtube esté subiendo lo esté subiendo y a veces cuando esté subiendo un nuevo vídeo y bueno como verán tengo un lag de mierda que no me deja ni mover el mouse con eso le digo todo si veo que no puedo subir el el juego el vídeo con el juego entonces les voy a explicar exactamente lo que tienen que hacer para poder ganarse el premio el premio el huevito este pan de titanic ya se está hundiendo creo bueno súper chico y súper chica les voy a explicar ya que no voy no creo que voy a poder grabar completo después que lleguen aquí a esta después que se mete en brille nos va a lanzar a un pasillo este pasillo largo vamos a ver si la cámara quiere voltear no quiero voltear porque nos va a lanzar a un pasillo que es largo vamos a girar la cámara a mano izquierda nos va a dar un pasillo vamos a ver una puerta a la segunda puerta nos vamos a meter mano derecha y ahí en ese pasillo vamos a ver a una señora ella no va a hacer nos vamos a acercar a ella y ella nos va a hacer dos preguntas la primera respuesta de la primera pregunta en la número 2 y la otra respuesta de la segunda pregunta en la número 3 después que ella nos dé después que ella diga todo eso blablabla que nos va a decir otra cosa entonces nosotros le damos donde dice le damos clic donde está la equis a ver ya el barco se está hundiendo para el carajo bueno mientras trato de subir ok después que le demos clic y eso que ella nos dé la opción vamos a buscar es una maleta ok la maleta se encuentra en la última planta prácticamente después que cosa mira esta maleta la que tiene el ve esa maleta que tiene y la señora está obviamente que paraba aquí después que nosotros tengamos esa maleta la maleta está abajo 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 bajan a esta primera una van a bajar 2 no creo que pueda bajar van a bajar la segunda y al barco suena como que no sé bueno van a bajar después que ustedes bajen van a conseguir una serie de pasillos en ese pasillo van a conseguir o sea buscan la maleta después que tengan la maleta se vienen o sea se vienen hasta donde estaba la mujer se la dan a ella y ella automáticamente le va a dar el huevo el de titanic ok y bueno así van a obtener su su premio su huevo de titanic y bueno super chicos y super chica este ha sido todo el video disculpen que no pude grabar el video lo que pasa es que tengo demasiado 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 lag y es un poquito tedioso ok entonces bueno sin más nada que decir me despido de ustedes como dice nuestro amigo y hermano del guachalo nos vemos en el próximo video